¿Qué es el auditorio de elite? ¿Qué es el auditorio de elite? Y esperamos de verdad, junto al alcalde, junto a los concejales, junto a sus profesores, esperar que lo utilicen para poder rendir aún mejor en los estudios. Pero quienes ya tenemos un par de años más sabemos que la probabilidad de que a uno le vaya bien en la vida, la probabilidad de tener una bonita vida familiar, la probabilidad de tener un empleo que finalmente a uno le permita tener un buen pasar, depende fundamentalmente de si uno desarrolló oportunamente las habilidades de estudio. Así que, felicitaciones por todo el esfuerzo que están entregando y fundamentalmente por el gran ejemplo que le están dando al resto de sus compañeros. Muchas gracias. 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 Gracias.